Las frutas La manzana La banana La ciruela La pera El albaricoque El melocotón La naranja El limón Las uvas La mandarina El kiwi El mango El aguacate La carambola La pitaya El coco El melón La sandía La cereza La zarzamora La fresa El arándano azul La frambuesa La grosella negra El melo El meló La frambuesa Laung Lo La rechall La frambuesa Gracias por ver el video.